Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de este día. Estamos ya a las puertas de terminar este curso. Solo nos queda ya el día de mañana. Y pues para ahora tenemos bastante trabajo, ¿verdad? Tenemos que hacer los laboratorios y el examen. Creo que algunos pudieron ver que en el grupo, ¿verdad? Compartieron un mensaje el día de ahora de soporte técnico. Las personas encargadas de todo esto, de las clases, de los cursos. Y les daban una información muy importante. Buenas noches, don Lionel Martínez. Nos está saludando por ahí. Buenas noches, niña Sonia, que la vemos por aquí, ¿verdad? Está conectada con su cámara abierta por ahí. Y buen provecho para los que están cenando, ¿verdad? Pero siempre conectados, pendiente de la clase. Buenas noches, por aquí hay un Galaxy 20. Creo que doña María, si no recuerdo, es la que se ha estado conectando de un Galaxy. Sí, por ahí me aparecí así en la asistencia y hoy quiero colaborar ese. Buenas noches, yo soy Maudalena. María Maudalena Amaya, creo que es quien se ha estado conectando de ese Galaxy, ¿verdad? Me confirma, por favor, para la asistencia. Buenas noches, Josué Enríquez. Buenas noches, bienvenidos, ¿verdad? Ya tenemos 12 participantes conectados. Les decía de la información que nos compartieron el día de ahora por la mañana, que es bien importante. Les voy a leer el mensaje por si algunos no han tenido la oportunidad de verlo, ¿verdad? Ahí en el grupo. Dice, buenos días, decía, le saluda Karen Murillo de Inglés Corporativo y el motivo de su mensaje era para recordarles que su plataforma debe estar finalizada con el mínimo del 80% a más tardar el día de mañana jueves 9, que termine el curso de diciembre a las 10 de la mañana. Esto es bien importante. Buenas noches, Alexander Meléndez, Juan Antonio Guerrero. Continúo con el mensaje. Dice, ya que el día de mañana por la noche finaliza el módulo y por ende se tendrá cierre de curso y no habrá prórroga para que ustedes terminen la plataforma después del tiempo estipulado y generar su certificado. Así es que esto es bien importante, ¿verdad? El día de ahora yo les he venido diciendo a lo largo del curso, de las semanas y de los días que tenían que avanzar con los laboratorios y que el examen final lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo vamos a desarrollar el día de ahora. Ahora, usted depende de que cuando termine el curso, porque quizás la mayoría creo que se conecta a través de sus celulares, pero los que ya están en casita descansando, que ya llegaron de sus labores, ¿verdad? De la calle, de hacer uno que otro mandado. Sabemos que estamos en un tiempo de mucha festividad, movimientos, compras, tráfico, pero yo les recomiendo que no se pase de este día, ¿verdad? En terminar ya su plataforma, al menos que usted el día de mañana pues no vaya a trabajar o desde su trabajo usted pueda realizarlo. Ahí pues ustedes saben mejor, ¿verdad? Su tiempo, su espacio para poder hacerlo. Pero sí les recuerdo que el día de mañana a las 10 de la mañana va a ser ya el cierre de esa plataforma y que no va a haber prórroga, ¿verdad? Para que ustedes estén quizás ya después de las 10 de la mañana, quizás ya por la noche, ustedes queriendo completar ahí lo que les falte del examen final, ¿verdad? O sea, felicitar a los que ya lo tienen terminado, por aquí nos está compartiendo, dice don José Francisco Sánchez, buenas noches, dice ya terminado al 100%, excelente, ¿verdad? Es mejor llevar esos asuntos adelantados y no retrasados porque después pues no sabemos, ¿verdad? Ahora nos mandan ese mensaje que a las 10 va a ser ya el cierre de esa plataforma y a lo mejor alguien ya los jueves tiene más atareado en su trabajo, ¿verdad? Y ahora en la noche tienen otras actividades. Muy bien, Odez Rodríguez nos comparte por aquí una consulta, dice he ido avanzando con los laboratorios y los tengo al día, pero el progreso me apareció solo del 55%. ¿De qué forma miden el progreso? Pues yo entiendo que es el laboratorio nada más porque las prácticas no decía que las tenían que enviar. No sé a los demás cómo les aparece, si nos comparten por ahí, cómo les aparece. A los que ya hicieron el examen final, el examen final, Odez dice que vale el 40%, no sé si cuando usted ya lo complete le va a llegar al 100% y tenemos dos laboratorios aún pendientes. Fíjense, yo estaba viendo por aquí, antes de conectarme a la clase, estaba viendo por aquí el laboratorio, aquí está todo lo que es el temario ya de la sección 4. Entonces estamos aquí a la herramienta de buscar, hicimos el laboratorio ayer 4.5, aquí tenemos el laboratorio 4.8 que corresponde ahora y tenemos el laboratorio 4.11 que corresponde al tema de los gráficos que es el día de mañana. Pero yo tengo a bien que hagamos ahora estos dos laboratorios y que hagamos el examen final. Sí, esperemos Odez que cuando ya terminemos estos dos laboratorios y el examen final que vale el 40% porque creo que tiene alrededor de 17 preguntas, ya le suba ese porcentaje, ¿verdad? Lo bueno es que como nota dice el 80%, no sé si don José Francisco que dice que ya lo terminó al 100% es porque él ya hizo todos estos laboratorios, como hay gente que va un poquito más adelantada. Ah, dice Roxana González nos comparte también, dice sí, cuando termine el final le subirá, ahora lo hice, excelente, entonces por ahí está, ¿verdad? Así es que, bueno, entonces vamos a comenzar ya el día, ahora lo hice, dice Roxana, entonces ella nos comparte que sí, cuando termine ya toda esa información, entonces le va a subir el porcentaje, todo llega, dice, al 100%, Leonel Martínez, excelente, muy bien, por ahí están compartiendo la información para los que tengan ahí, al igual que Odez, la duda, ¿verdad? La consulta, la consulta de que como van al día y les falta el examen final y los otros laboratorios, entonces todavía su porcentaje aparece un poco bajo, pero ya vamos a ir resolviendo los laboratorios para que ustedes puedan en ese mismo momento, si están en sus casas, si están conectados con la computadora o de una tablet, otro dispositivo y tienen acceso a la plataforma para que lo vayan completando, ¿verdad? Y el día de mañana, pues ya a las 10, que ellos hagan el cierre, ya usted tenga toda la información, ¿verdad? Bienvenidos de nuevo a todos los que se van incorporando. Dice Roxana González, también dice, tienen que revisar que todos estén terminados, ¿verdad? Los laboratorios, porque con el final era el 80%. Muy bien, ahí en el progreso, ustedes pueden ir revisando en la plataforma, aquí está la pestaña progreso, yo se lo abrí en algún curso, a nosotros los facilitadores nos aparece este registro con nuestro correo, como si nosotros fuéramos estudiantes también, lo único que como no lo vamos llenando, ¿verdad? No nos sube aquí el progreso al 80%, pero miren, por aquí está el laboratorio de medio curso y aquí está el final, entonces quizás cuando ya lo van completando, pues me imagino que sube y aquí están las puntuaciones, miren, de cada uno de los y el examen final, por ahí lo encontré que decía que tiene el 40%. Entonces vamos a iniciar, el día de ayer con los que se conectaron, estuvimos viendo que la programación de estos últimos tres días, lunes, martes y miércoles, era cerca de las tablas y entonces decidimos hoy pues trabajar un poquito con otros ejercicios que yo tengo por ahí ya elaborado, pero vamos a ver, nos queda pendiente únicamente el duplicado de los datos en las tablas, este video lo vimos ya el día de ayer y vimos la plantilla que le descarga, ¿verdad? Entonces, la modificación en las tablas es el tema del día de ahora, el objetivo dice que es modificar los datos de una tabla y aquí nos dice que para modificar o introducir los nuevos datos en la tabla podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos, los formularios, ¿verdad? Ahora es lo que vimos anteriormente y de lo que hemos venido hablando que se trabaja muy similar junto con lo que son las tablas, modificar la estructura de las tablas, todos estos son los íconos que se muestran cuando estamos trabajando con tabla y se activa la pestaña emergente de tabla, ¿verdad? Aquí tenemos el único ícono que nos falta que es quitar los duplicados, convertir en rango, dijimos que es cuando queremos quitar la herramienta, la herramienta tabla, ¿verdad? Y la queremos dejar únicamente como base de datos y lo podemos ver cuando ya le hacemos clic en una de las celdas que contiene la información de esa base de datos y ya no se activa la pestaña emergente de tabla. Insectar segmentación, se los mostré el día de ayer, ¿verdad? Que son los pequeños cuadros que se muestran a través de los cuales hacemos un tipo de filtro. Vamos a ver lo que nos... Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas, pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta. Acompáñame a la siguiente clase. Continuando con la herramienta tablas, también quiero mostrarles que, por ejemplo, si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla, vean cómo prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo porque Excel cuenta con un método automático para hacer cálculos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor 1 por los 5 meses? Aquí al darle Enter, automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor 1, sino también se van a sumar todos los 5 vendedores. Porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo. Aparte de ello, en la pestaña diseño podemos ubicar la primera columna. Esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna. Y también en la última columna. Y para los que también les gusta trabajar con bandas, lo pueden hacer de esta manera. Aunque no a todos les gusta trabajar de así. Ahora bien, veamos los estilos de la tabla. Observe que tenemos una gran variedad de estilos. Más que todo, estos estilos, por ejemplo, este, este otro, son estilos que van a servirnos para poder ubicar en la primera fila, que son los encabezados, primera columna, que también pertenece a un curso de datos, o como antes lo habíamos mencionado, una tabla de doble entrada, una columna totales y una fila totales también. De esta manera podemos cambiar el estilo. Pero no solamente existen estos estilos. También pueden trabajar un nuevo estilo. Y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad tabla. Así como también, si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta tabla, podemos también quitarle esta propiedad. Y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño, en el grupo de trabajo herramientas. Vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango. Luego le vamos a dar que sí. Y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla o la pestaña llamada diseño desaparece. Ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos. E incluso podemos volverlo a colocar con su formato original para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla. Todo eso lo podemos utilizar. Pero bien, volvamos a la propiedad tabla. Y quiero mostrarles algo que es muy práctico. Vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera. Observe cómo estoy copiando y pegando los valores asumiendo que no solamente tengo 5 vendedores, sino tengo 7 vendedores. El problema aquí es que hay valores duplicados que en su momento cuando ustedes trabajen en una base de datos más grande y que la que están viendo en pantalla, les va a servir poder ubicar esos valores duplicados. Observe, por ejemplo, si quisiéramos para los valores duplicados, son prácticamente los mismos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera eliminarlos? O quisiera depurar esta tabla. Basta con dirigirme a la pestaña diseño y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados. Le damos un clic y ahí nos hace un análisis. El mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí y dejarle únicamente los vendedores porque solo en esa columna es que hemos generado una duplicidad de información. Le damos a aceptar automáticamente nos muestra un resumen por medio de esta ventana de diálogo que dice dos valores duplicados encontrados y quitados. Seis valores únicos permanecen de esta manera y poder generar tablas que sean objetivas. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla. Muy bien. Este video inclusive lo vimos el día de ayer y después de eso tenemos el laboratorio 4.8 el día de ayer vimos el laboratorio 4.5 y este lo vamos a resolver ya en un momento. Solo quiero mostrarles que en este video lo que le va a descargar es esta plantilla de tablas ¿verdad? Y el ejemplo que él nos hace ahora es de aquí tengo la pestaña diseño de tabla y aquí está el icono para quitar duplicados. Vamos a ver voy a hacer yo un ejemplo sencillo y rápido ahí está ¿verdad? Se agrega prácticamente a la tabla ¿verdad? Esa nueva fila que yo puse y contiene los mismos datos del vendedor 10 por lo tanto ahí tengo valores duplicados que es lo que él nos muestra este día de que podemos solventar a través de esta herramienta tabla ¿verdad? Esta herramienta es muy útil en el caso de que se manejen grandes bases de datos y se nos dificulta un poco identificar si tenemos valores duplicados o no. Le desactivamos ¿verdad? a cada uno de esos chequecitos le dejamos únicamente el del vendedor hacemos clic en aceptar y dice que me ha quitado un valor duplicado encontrado y quitado 15 valores únicos permanecen ¿verdad? que son los 15 que están el que el otro que tenía era duplicado entonces vamos a ir ya avanzando y hay 20 participantes conectados pero ya no puedo seguir esperando para los laboratorios porque ya ven que de repente pues se nos llegan las 9 de la noche y tenemos que terminar la clase ¿verdad? entonces vamos a ir viendo lo de los laboratorios este laboratorio es el 4.8 y dice si nos ayudan por ahí en el chat ¿verdad? los que ya resolvieron todo vamos a ver dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación cuando insertamos una tabla en Excel y mientras estamos en el rango de la herramienta vamos a poder visualizar una pestaña emergente con el nombre de herramienta tabla diseño eso es verdadero ¿verdad? esta es la la pestaña emergente de la que tanto hemos hablado en estos días que se activa únicamente cuando estamos trabajando en la herramienta tabla por lo tanto esto es verdadero la número 2 dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación propiedades herramientas filtros y estilos de tabla son grupos de trabajo de la pestaña herramientas de tabla propiedades herramientas no verdad filtros sí estilos de tabla sí pero propiedades creo que no por lo tanto eso es falso muy bien nos contesta aquí falso para la número 2 verdad en la número 2 vamos a la número 3 responda verdadero o falso a la siguiente afirmación en la herramienta crear tabla no se puede definir el rango porque se debe seleccionar todo antes de abrir dicha ventana de diálogo eso es falso verdad únicamente con que tengamos una celda activa ya podemos crear la tabla él selecciona automáticamente todo el rango donde se encuentran los datos por lo tanto esto es falso número 4 responda verdadero o falso a la siguiente afirmación en la herramienta crear tabla la caja de check con nombre en la tabla tiene encabezados sirve cuando se inserta una tabla sin datos y nos permite crearlos encabezados para luego nombrarlos esto es verdadero verdad cuando creamos en ese cuadrito de diálogo la tabla nos aparece la opción de que la tabla tiene encabezados y eso nos sirve para que cuando la creamos la tabla pues ya contenga esos encabezados verdad para luego nombrarlos y nosotros los cuales podemos ya los tenemos nombrados pero se lo podemos cambiar ese nombre posteriormente por lo tanto esto es verdadero avanzamos ya con el laboratorio 4.8 espero que la mayoría pues vaya tomando nota y llegamos a la clase del día de mañana que son los gráficos por aquí tenemos el video y también tenemos la plantilla para las representaciones gráficas y luego de esto como lo tenemos que resolver verdad para ya mañana terminarlo mañana vemos el tema de los gráficos y ahora pues resolvamos esto ya les había comentado que yo tengo el botón de mostrar respuesta verdad tengo acceso a este botón vamos a ver si me la va a activar ahí están miren entonces ustedes tomen nota verdad este es el laboratorio 4.11 los que aún no lo han terminado solo por un momento se los voy a mostrar verdad dice responde verdadero o falso a la siguiente afirmación las representaciones gráficas quizás quiere decir no son muy necesarias y no son representativas ya que la herramienta tabla es suficiente para analizar la información en Excel eso es falso verdad cada una de las herramientas pues tiene su utilidad y los gráficos son pues representaciones de manera gráfica las tablas son para análisis de datos para ordenar y filtrar datos pero los gráficos son para representarlos y hacer un análisis rápido de una forma diferente verdad entonces eso es falso número 2 responda verdadero o falso a la siguiente afirmación todas las gráficas que están disponibles en Excel se pueden utilizar para representar datos estadísticos todas las gráficas que están disponibles se pueden utilizar para representar datos estadísticos esto es falso verdad el día de mañana pues vamos a conocer un poco más de los tipos de gráficos que podemos crear dependiendo los datos que tenemos la número 3 dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación el histograma es un tipo de gráfica que se utiliza para representación de datos estadísticos si verdad hoy se está utilizando mucho hace algunos años no se oía esta palabra pero últimamente si ya la he venido escuchando en lo que son la representación gráficas el histograma y entonces pues los programas se van modificando se van actualizando verdad y pues ya contiene este tipo de gráfico número 4 responda verdadero o falso a la siguiente afirmación el gráfico circular nos permite representar datos porcentuales si verdad esto es verdadero es el principal gráfico de circular o de pastel que le hemos llamado por años el que se utiliza para representar datos verdad porcentuales colocándole los porcentajes lo único que hay que personalizarlo verdad no quiere decir de que solo lo vamos a crear y él nos va a mostrar los porcentajes cada uno de hecho cada uno de los gráficos pues tiene su diferente personalización y en el caso del circular le activamos que nos muestre los porcentajes ese es el objetivo de ese gráfico ahí están las respuestas copielas verdad anótelas y luego se va a hacer su laboratorio para los que todavía no lo han hecho muy bien estamos bien hasta aquí luego de este sigue el examen final lo voy a desarrollar en unos aquí está perdón tiene 15 tiene 15 preguntas eran nada más no recuerdo si eran 15 o 17 ya lo vamos a desarrollar pero ahorita como ya no vamos a trabajar en lo que son lo de las tablas yo les pregunté el día de ayer que además que más ejercicios querían que viéramos el día de ahora y porque ya lo de las tablas ya lo habíamos visto verdad entonces yo tengo por aquí unos ejercicios ya abiertos se los voy a mostrar y ustedes pues ya sea activando su micrófono para opinar o a través del chat ustedes me dicen por cuál comenzamos a desarrollar por cuestión de tiempo si hay algunos que no nos alcanza el tiempo también podemos ver si mañana los podemos hacer verdad este es con la función buscar v se recuerdan que vimos la función buscar h en excel hay tres tipos de funciones buscar una es buscar nada más la otra es buscar termina con la letra h y esta es buscar con la letra v que es lo que hace esta función esta función se utiliza para extraer de una base de datos que se encuentra en otra hoja de cálculo aquí pueden ver esta planilla verdad en donde tiene códigos nombres salario factura valores días es bastante extensa en cuanto a datos ya les digo tiene 208 datos verdad ingresados entonces a través de la función buscar v lo que hacemos es extraernos un dato específico el criterio de esta función o el análisis que él hace es relacionado a una columna que se encuentra a la izquierda entonces aquí como que el dato principal es traerse primero el código de estas personas que se encuentran registradas en esta planilla para que a través de eso mire hacer la referencia de hecho el primer valor que colocamos se refiere a esta columna y ya luego pues traemos lo demás todo esto que dice usuario de esto de Elizabeth es por mi memoria por mis ejercicios donde están guardados pero la sintaxis de la función es así mire bastante corta le voy a mostrar los demás y ustedes me dicen cuál desarrollamos este es la primera este es otro ejercicio en donde únicamente se trabaja lo que es la función sí anidada y consiste en que a través de estos criterios que me da este ejercicio siempre se los dije a mí me gusta trabajar no sólo la función así en una hoja sola sino que con criterios verdad y ya con ejercicios bien estructurados porque así pues siento que se le haya un poco más a la función y se entiende verdad el objetivo que tiene y la función que realiza entonces a través de estos de estos criterios dice ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos asignar calificaciones a los empleados de la compañía cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente pero los turnos de trabajo se asignan de acuerdo a cada uno de los números que se encuentran en la columna L el criterio se saca de acuerdo a la eficacia y la eficacia se saca de acuerdo a los restantes estas dos son funciones sencillas verdad que hay que multiplicar las faltantes y las completas por un 100% y las faltantes solo es una resta la calificación condición y turno son funciones sí anidadas bastante largas principalmente la más larga es esta porque debe de llevar seis criterios estos son los dos ejercicios que tengo en este libro por aquí encontré otro ejercicio y este es justo exacto como la función buscar v es también otra base de datos solo que aquí está ya listo el informe de cada uno de los datos que nos tenemos que traer mire aquí tenemos que ir a extraer cada uno de esos datos de esa base de datos y el tercer ejercicio que le tengo es el de la herramienta que les mencionaba el día de ayer que se llama consolidar datos esa herramienta de consolidar datos se encuentra aquí en la pestaña datos y se hace a través de este cuadro de diálogo en el que a través de esta referencia nos vamos a traer los datos de las hojas de cálculo anteriores donde se encuentra verdad la base no base de datos sino que cada uno de los resultados que necesitamos y aquí selecciona qué tipo de función quiere utilizar un recuento un promedio un valor máximo contar números por lo general pues en el ejemplo verdad lo hacemos a través de la suma y con esto pues nos vamos a traer cada uno de los datos yo aquí aquí están los datos de enero los datos de febrero de una manera sencilla para que lo podamos entender los datos de marzo y aquí está ya el reporte de consolidado exactamente lo que nos vamos a traer si lo que queremos es una suma es esto miren a través de esta herramienta lo que hacemos es si seleccionamos la opción suma pues entonces que sume las cantidades de productos en este caso los 50 de enero de mouse los 44 de febrero y los 25 de marzo con esta herramienta de consolidar voy a preguntarles ahorita y vuelvo a decirles ustedes me contestan por cuál ejercicio comienzo si el tiempo no nos alcanza pues algunos lo podemos dejar para el día de mañana algunos me dijeron queremos conocer otras herramientas otros dijeron queremos funciones esos tres ejercicios he sacado para el día de ahora entonces espero sus preguntas tenemos alrededor de de 25 minutos porque en 5 minutos les voy a voy a mostrar las respuestas del examen final verdad así es que esto es lo que tengo y ustedes me dicen con qué iniciamos consolidado y buscar H para mí dice José Francisco es buscar V V buscar H lo día que el día o no sé si no les quedó claro ese ejercicio me explica y porfa si quiere que de nuevo explique el ejercicio de buscar H o el ejercicio de ahora que es buscar y termina con la letra V los demás ok ok buscar hoy sí buscar V los demás les parece bien cualquiera y el de el otro el anidado el sumar sí o contar sí me dice el de sumar el ejercicio de sumar el sumar sí el consolidado ya lleva dos puntos el de consolidar datos los demás qué opinan les parece bien esto bueno voy a comenzar por el de consolidar consolidado muy bien ya unos tres opinaron por ahí pues y hay como 20 conectados pero los demás creo que que con cualquier herramienta pues igual verdad ellos están ahí pendientes de lo que vamos a ir haciendo esta herramienta miren es bastante fácil lo único que el ejercicio para ir completando los datos pues es bastante tedioso verdad lo voy a lo voy a hacer así bastante rápido para que nos alcance un poquito más el tiempo aquí me voy a traer el total de cada uno de ellos no voy a trabajar ahorita formato porque no no pretendo pues enseñarles a darle formato a todo eso verdad únicamente el consolidado y cuando ya tengo lista la celda donde quiero colocar los datos el consolidado entonces me vengo a la pestaña datos selecciono y en esta en esta en este cuadro de diálogo de consolidar comenzamos a trabajar voy a hacer el ejercicio más fácil para este caso que es que sume las cantidades de productos de cada uno de los meses mire en referencia si se va a examinar se lo va a ir a buscar le voy a mostrar le va a ir a buscar en otros lo puede hacer en otros libros porque aquí le permite verdad otros libros le voy a ser sincera no lo he hecho el ejercicio de esa manera entonces yo únicamente lo he trabajado con referencias estoy pendiente de extenderme un poco más verdad las herramientas pues siempre tienen opciones un poco más avanzadas pero en este caso yo únicamente lo voy a traer de estas tres hojas de cálculo y para que se lo sume usted tiene que abrir esta flechita y aquí usted se viene ya a activar el mes donde se encuentra el primer dato que quiere traer una vez se lo agrega vea que que diga verdad el nombre de la hoja de cálculo y el dato ya es una referencia absoluta B2 le hacemos de nuevo clic a la flechita y aquí viene el paso que yo lo considero uno de los más delicados en el cual debemos de estar pendiente una vez está ya establecida aquí la referencia usted le tiene que dar agregar una vez ya está agregado aquí donde van a ir las referencias mire me vengo de nuevo a activarlo verdad y ahora abro la hoja donde tengo el siguiente dato que quiero agregar que en este caso es la hoja de febrero veo que se agregue a la referencia y ya lo tengo de nuevo aquí febrero B2 le doy de nuevo agregar esto es lo que tiene que ir haciendo y selecciono el mes de marzo y vengo a agregar el dato que yo necesito traerme del mes de marzo veo igual que ya está establecido en esta referencia le doy a agregar y ahora ya están los tres datos mire enero febrero y marzo ya una vez los tengamos agregados los tres le hacemos clic en el botón aceptar ah perdón mire donde tenía el seleccionado cuando lo active me lo voy a traer para acá ahí está ya no le aparece con ninguna función no aparece con ninguna referencia a este dato mire no no lo muestra como que es un dato que usted ha traído a través de esa herramienta de consolidar únicamente él hace de manera interna esa suma y le va a mostrar el total lo voy a volver a hacer verdad por si tuvimos alguna duda bueno pero quizás ahora voy a cambiar voy a cambiar esa fue una suma entonces ahora voy a agarrar otra función vamos a ver quiero un un promedio si ya tiene estos datos aquí para que no se le vayan llenando los puede eliminar porque llega un momento que se ve el montón y podemos hasta equivocarnos verdad ya tengo lista la función que quiero que me haga que es un promedio entonces de nuevo comienzo ese trabajo tengo 20 monitores lo agrego en febrero tengo 55 monitores los agrego de nuevo perdón y ahora en marzo tengo 22 monitores lo agrego y ahora le hago clic en aceptar y ahí está que el promedio es de un 32.3 lo único que me está mostrando verdad en este caso son ese montón de decimales y le puedo dejar ahí 32.3 que significa que 20 más 55 más los 22 hacen un promedio de en este ejercicio porque únicamente tengo la suma hacen un promedio de 32 33 estamos claros hemos entendido esto realmente no es difícil el uso de esta herramienta verdad lo único que requiere es que tengamos el cuidado de elegir bien la función que queremos utilizar y estar pendiente con los datos porque siempre le van a quedar la función y siempre le van a quedar estas referencias las últimas referencias que hemos utilizado veamos que otra función podemos también el valor mínimo ya sabemos que lo que nos va a mostrar es el mínimo de CPU que tengamos en estos tres meses en enero tengo 80 en febrero tengo 88 y en marzo tengo 33 ya sabemos que el valor que nos va a mostrar si todo está bien es el 33 verdad aquí lo vemos bien sencillo porque los los ejemplos pues con estos datos son bien pocos pero al hacer ya análisis con bases de datos bastantes extensas pues ahí hay un poco ya más de dificultad verdad entonces esta es la herramienta y se utiliza para hacer reportes de consolidado verdad esto pues ya es únicamente esta es la suma que tengo en este ejercicio y no lo muestra verdad en ningún momento como función veamos aquí este es este es el valor mínimo si no no lo si no si solo nos lo muestra así no sabríamos verdad si nosotros no lo hemos hecho y solo vemos que dice CPU 33 no entenderíamos que este valor es el mínimo porque él no nos lo indica yo solo así lo he hecho don Francisco seleccionando cada uno yo digo de que es de probar es de probar no se puede seleccionar rango que se haga por el por el análisis exacto yo creo que no no se podría no sé yo solo lo he hecho así la verdad seleccionando uno por uno pero también entiendo de que si se hace uno por uno y uno tiene bastantes datos pues es bastante complicado verdad pero ahí se lo dejo ya verdad yo sé que algunos de ustedes les gusta trabajar un poco más mire están estas opciones crear vínculos con los datos de origen filas usar rótulos en la fila superior columna izquierda es de explorar cada una de estas opciones que tiene para ver cuál es su funcionalidad verdad yo la verdad solo le he utilizado para hacer estos ejemplos sencillos pero siempre digo de que estas herramientas si uno se pone a explorarlas pues tienen muchas más funciones preguntas comentarios ok dice gracias muy bien yo creo que todavía tendría unos minutitos antes de ir a hacer el examen final para hacer alguien por ahí me dijo la función si anidada miren este ejercicio se ve bastante largo pero una vez aprendemos ya hacer la función pues lo único que requiere es bastante tiempo verdad para irla redactando y escribiendo en este caso para sacar los faltantes de este ejercicio lo único que vamos a hacer es pues hacer una función que sea una resta tiene 40 y 40 creadas y 31 completas entonces le faltan 19 arrastramos la función verdad y ahí está pues ya lo faltante de cada una de ellas la eficacia la eficacia se refiere a la a la producción verdad que si le faltaron 19 tiene 50 creadas y tiene completas 31 porque tanto de porcentaje ha sido como su su rendimiento casi viene siendo como la eficacia entonces ahí lo que tenemos que hacer es una multiplicación y una división en este caso sería multiplicar las completas por el 100% aquí le voy a poner paréntesis porque el resultado lo tenemos que dividir y para hacer la división verdad lo voy a cerrar en paréntesis y voy a utilizar pues la pleta que es el signo que en Excel utilizamos para dividir y es por los faltantes entonces es igual a de 9 por el 100% entre en 9 ah perdón aquí hay un error los faltantes no son no es por la E es por la por las creadas ahí está mire el faltante de un 62% de 9 por el 100% entre C9 una vez lo tenemos para hacer esta eficacia o esta o este no recuerdo cuál es la otra palabra en cómo le llaman a esto también se utiliza otra aquí pueden ser varias funciones las que se pueden fórmulas las que se pueden utilizar como esta fórmula uno las va a elaborar de acuerdo a lo que uno necesita ahora la calificación depende de estos criterios y estos criterios han salido de el rendimiento o la eficacia ¿verdad? entonces en este caso aquí si comienza ya la función si anidada y entonces escribo el signo igual abro paréntesis y le digo a la función de que si la F9 que es donde se encuentra ¿verdad? estos datos es menor o igual que el 60% punto y coma y colocamos entre comillas el valor que queremos que nos ponga y dice y dice que si es de un 60% igual o menor que le ponga entonces ¿verdad? que su criterio es deficiente cerramos comillas ponemos punto y coma y de nuevo iniciamos con lo que es aquí por eso se le llama función si anidada porque ya iniciamos otra función dentro de la misma ¿verdad? como tengo cuatro criterios pues tienen que ser si cuatro funciones si anidada ¿verdad? y de nuevo le pongo que si la F9 es menor puedo utilizar aquí como base el 70% mire que si F9 es menor o igual al 70% punto y coma abrimos comillas ¿cuál es el criterio? que su rendimiento es regular cierro comillas punto y coma inicio de nuevo con el tercer criterio y de nuevo pues verdad pongo si selecciono de nuevo que la F9 todo esto gira en base a la eficacia y como la eficacia se encuentra en la celda F9 ahí estamos trabajando ¿verdad? que si F9 es menor o igual es menor pongámosle que el 85% es menor que el 85% punto y coma entre paréntesis el resultado sea bueno cierro paréntesis punto y coma y de nuevo inicio con el sí F9 es que mayor ¿verdad? mayor o mayor puedes aquí puede ser igual ¿verdad? mayor a un 85% podría ser porque en el ah perdón en el anterior es un 85% entonces aquí podríamos ponerle el criterio que si es mayor al 85% lo considere como excelente cierro comillas y comienzo a cerrar esos paréntesis mire él le indica cuando ya aparece un paréntesis negro él le indica ¿verdad? de que ya ha terminado de poner los paréntesis correspondientes pero por cuestión de paréntesis excel casi no da error lo que le dice es que falta un paréntesis que si lo quiere completar y por lo general pues él lo completa mire me falta quizás uno o me sobra uno y ahí está ya la condición ¿verdad? la voy a arrastrar este tipo de de funciones por los datos no necesita que la convirtamos en una referencia absoluta ya que no se va a correr ¿verdad? sí sí se va a correr por lo tanto se debe de quedar como una referencia relativa y podemos comprobar más de este tiene 87% de rendimiento por lo tanto su criterio es excelente ¿verdad? este tiene el 62% por lo tanto es regular estuvo a punto aquí puedo hacer un ejemplo tiene 62 le voy a poner aunque esto ya viene de una fórmula solo por por probar ¿verdad? podemos poner ah no perdón si aquí está ya el 59 en donde está también deficiente ¿qué es lo que tenemos que comprobar en estas funciones? que aparezcan cada uno de los criterios para ver si el orden en cómo pusimos el menor del 70% el menor del 85% y el mayor del 85% han sido colocados de manera correcta ¿verdad? por ejemplo este tiene 87% le voy a poner 55 hago ese cambio y ahí vemos que la función pues cambia ¿verdad? cambia ya su criterio ya me lo muestra que por este dato cambiado su rendimiento es deficiente ahora como eso yo lo cambié y hasta con la función pues de nuevo lo que hago es deshacer esa acción preguntas entendimos este ejercicio entendemos que en base a cada hola perdón casi no le escucho alguien se entiende muchas gracias ok muchas gracias alguien más que quiera comentar si ha entendido o no ha entendido o resuelvo el siguiente la condición es en base a esto y a la carga laboral y la carga laboral es en base a las órdenes que han sido creadas si este únicamente llevaría tres criterios el que lleva seis criterios para asignarle es esto miren pero la ventaja de esta función es que únicamente va a trabajar con los números que se encuentran aquí verdad que ah perdón ya están aquí que si L es igual a uno entonces le asigne el turno de medianoche que si L es igual a dos le asigne el turno de madrugada si L es igual a tres entonces le asigne el turno de mañana si L es igual a cuatro le asigne el turno de tarde que si L es igual a cinco entonces le dé el turno de tarde noche y el de seis si tiene número seis entonces le asigne el turno de medianoche tenemos claro este ejercicio con la función si anidada ya nadie más nos escribió solo alguien que comentaba por ahí de que si lo había entendido y este ejercicio no lo podría compartir en el grupo fíjense que en el grupo quizás no se lo podría compartir porque aquellos ejercicios se los compartí porque no teníamos plantilla de eso pero este no sé en base a qué compartírselo pero en el grupo está mi mi número si ustedes me escriben directamente el que quieren yo con gusto se los comparto ok muchas gracias ok muchas gracias don José Francisco dice por acá lo puede compartir por este chat vaya voy a ver si me alcanza el tiempo y si no pues el día de mañana con gusto se los comparto les voy a o este ejercicio o el libro completo verdad bueno no voy a resolver ya esta porque me quedan únicamente nueve minutos y me falta el otro ejercicio o quieren que haga una más lo tenemos claro o quieren que haga una función más hola hola que pasó hagamos una función más por favor una función más vaya voy a hacer quiero ver la condición la condición voy a hacer entonces que es igual a esta es lo mismo igual sí solo que tenemos que tener bien claro qué es lo que vamos a hacer en la condición la condición la condición se encuentra en la 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 condición es referente a la carga laboral mire de cuántas han creado entonces cuántas han creado lo tenemos en el dato en la columna C entonces es si es en este caso es si C9 es menor aquí vamos a utilizar de una vez el menor menor o igual que cincuenta y cinco le voy a poner de una vez con estos criterios este rango es lo que tenemos que trabajar a cincuenta y cinco punto y coma que es lo que le va a escribir que su trabajo verdad es su carga laboral es liviana liviano dice muy bien cierro comillas punto y coma y comienzo de nuevo la siguiente igual si C9 cuál es el siguiente dato es menor o igual a cincuenta ah perdón en el primero me equivoqué miren es cuarenta y cinco el siguiente es si es menor de cincuenta y cinco punto y coma entre comillas le va lo va a identificar como que su carga laboral es normal punto y coma sí C9 ahora le puedo poner mayor a cincuenta y cinco como ya tengo el menor aquí puedo jugar con el número de mayor a cincuenta y cinco esto es bien importante hacer el análisis cuando tenemos dos rangos mayor a cincuenta y cinco punto y coma entre comillas él va a tener una sobre carga sobrecarga cierro comillas y comienzo a cerrar los paréntesis igual él me dice ahí que me falta uno o que me sobró uno y ahí está miren la voy a arrastrar y ahí le va a aparecer ahora verdad el que tiene cuarenta y cinco aquí lo podemos ver es liviano el que tiene ya cincuenta y seis y aparece la sobrecarga cincuenta y ocho sesenta ya es arriba del rango el que tiene cuarenta y cinco es liviano cuarenta y dos cincuenta y cuatro es normal aquí podemos comprobar verdad si nos ha funcionado este criterio y si no tenemos que venir a identificar qué es lo que hemos puesto mal verdad tal vez un signo mayor que o menor que o el número por ejemplo yo aquí me estaba equivocando estaba colocando cincuenta y cinco entonces ahí va a haber una interferencia y el resultado que da pues a lo mejor no es correcto verdad la siguiente para asignar los turnos es igual lo único que la condición es el dato que se encuentra en la columna L y haciendo referencia a esto lo que ya les explicaba que si tiene uno ahí le va a asignar el turno que le corresponde según esos criterios que ya nos da este ejercicio muy bien esto era lo que tenía preparado me faltó el de la función buscar V si mañana con lo de los gráficos avanzamos lo vamos a ver y por ahora pues por los que no lo han hecho lo voy a guardar luego se los voy a compartir por los que no lo han terminado el el como se llama el laboratorio final verdad lo voy a ir a abrir porque si es bien importante esto donde estaba el laboratorio final tenemos por ahí unos cuatro minutos aquí está ya muy bien lo voy a hacer mucho más fácil nos quedan alrededor de cuatro minutos y le voy a activar la opción para que nos muestre las respuestas mire si usted ya lo hizo pues verifique que todo esté bien y si no pues tome nota para que lo pueda desarrollar hoy o mañana en las primeras horas del día dice examen final examen corto tiene un 40% verdad para los que aún no han llegado todavía están en el 50% porque le faltaban los dos laboratorios y este examen con esto llegan a su 80% y esto es de toda la teoría que hemos visto dice cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de un rango la definición correcta es la que dice perdón se me abrió esta ventana y cuesta que se me cierra vamos a ver aquí aquí está ya y dice que es el conjunto de celdas adyacentes y pueden ser filas columnas o combinación de ella verdad todo eso entra en lo que es la definición de rango la número 2 dice cuál de las siguientes opciones representa las teclas correcta para usar la navegación o relativa y esto es la tecla shift las flechas control shift y las flechitas verdad que son las teclas cursoras número 3 cuál es la ruta que debe utilizar para utilizar un formato personalizado recuerdan cuando vimos los formatos verdad en la pestaña inicio grupo de trabajo números más formatos de un número en la categoría de personalizados número 4 cuál es la ruta que se debe utilizar para personalizar un formato de fecha la pestaña inicio grupo de trabajo número más formatos de número y categoría de fecha verdad porque lo que nos está pidiendo es que personalicemos o nos está preguntando en base a la fecha número 5 si utilizamos el comando de ofimática o los atajos control v qué tipo de pegado se realiza el pegado sencillo verdad el pegado normal no vamos a abrir o los pegados ya personalizados son otros ejemplo de referencia absoluta la que lleva los dos signos de dólar al inicio de la fila y al inicio de la columna ejemplo de referencia absoluta parcial es cuando lo tenemos únicamente verdad ya sea en la columna o ya sea en la fila y la respuesta es la número 2 tipo de filtro que podemos utilizar para ordenar de más antiguo a reciente o de más reciente a antiguo son bueno en este caso es el filtro de fecha porque estamos hablando de recientes a antiguo nada que ver con las monedas con el texto o con los filtros de número cuál de las siguientes rutas se utiliza para asignar una constante en excel pestañas fórmulas grupo de trabajo los nombres definidos y asignar nombres responda verdadero o falso a la siguiente afirmación cuando asignamos una constante no debemos utilizar espacios esto es verdadero verdad las constantes eran los cuadros donde asignábamos los nombres y ahí vimos que no podemos asignar espacios sino que colocar guion bajos es un ejemplo de función en excel promedio todos los demás ejemplos son fórmulas esta ya es definida por el programa cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto la celda que está actualmente seleccionada la celda seleccionada es la que corresponde a la celda activa cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación no correlativa es control y clic izquierdo verdad control clic izquierdo con su mouse cuál es el comando de teclas que utilizamos para activar y desactivar los filtros a control shift l verdad pero no lo hicimos por las configuraciones de la máquina y la última dice responda verdadero falso a la siguiente afirmación cuando introducimos la herramienta tabla también se activa automáticamente la herramienta de ordenar y filtrar sí se activa automáticamente muy bien ahí les he mostrado ya las respuestas para los que ya lo hicieron y para los que no lo han hecho pueden tomar nota verdad pueden también revisar el video si no las alcanzaron a a notar hemos terminado la clase de este día muchísimas gracias a cada uno por su participación por su conexión y si Dios nos lo permite pues nos vemos verdad el día de mañana que pasen una feliz noche para todos y no se les olvide que a las 10 de la noche se va a cerrar la plataforma verdad así es que es muy importante que vayamos a trabajarlo hoy mismo verdad por cuestiones de seguridad buenas noches para todos que tengan un buen descanso y primero Dios pues nos conectamos el día de mañana para hacer el cierre del curso buenas noches muchas gracias por todo bueno muchas gracias a todos buenas noches hasta el día de mañana gracias